¡Te damos la bienvenida a Wild Rift! 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 ¡Se acabó! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Brillo radiante! ¡Se mataron! ¡Se acabó! ¡Gracias! ¡Racha de asesinato! ¡No! ¡Un aliado! ¡No hay escapatoria! ¡Mataste a un enemigo! ¡Este rey está solo! ¡Ajala! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tres un aliado! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Victoria!